¿Habéis pensado alguna vez que nuestra manera de gestionar ciudades o bases en los videojuegos está fuertemente marcada por la sociedad en la que vivimos? Exploremos un poco este concepto y veamos si los videojuegos nos ayudan, en cierta medida, a entender nuestro modo de vida. ¿Realmente influye el capitalismo en nuestro modo de jugar? Creo que todos somos conscientes que hay un problema con la vivienda. Encontrar una casa hoy en día es tan difícil como vencer a Malenia en el Enden Ring con los ojos cerrados mientras Miyazaki nos pone la maldita zancadilla. Es tan grande el problema que ha llegado incluso a los propios videojuegos. Resulta que Paradox creó una simulación tan realista en City Skyline 2 que generó un problema inesperado en su juego. Los ciudadanos no podían pagar los alquileres. Sí, como lo oyes, el mercado no se reguló solo en el juego. Qué extraño, ¿no? Resulta que las propiedades acababan en manos de unos pocos ciudadanos, los cuales jugaban con los precios a su propio antojo, haciendo que el alquiler fuera tan increíblemente alto que imposibilitaba vivir en la ciudad. Y ante esta situación, no hubo más remedio que cortar de raíz el problema, expropiando esas viviendas a los propietarios con el parche de economía 2.0 y poniéndolas a la disposición del glorioso pueblo. Sí señor, una victoria más para la clase trabajadora. Dejando las bromas a un lado, es curioso ver como, en un entorno controlado como es un videojuego, todo se puede ir al traste en un momento, simplemente por ser extremadamente realista. O por otro lado, por realizar unas políticas de dudosa moralidad, simplemente por querer ser eficientes y productivos, sin pensar en cosas como los propios ciudadanos o los trabajadores. Un juego que piensa tanto en los ciudadanos como en la gestión eficiente y productiva es Timmenborn. En este juego tenemos que controlar a unos pequeños castores que han conseguido heredar la tierra, después de que el ser humano se fuera al maldito traste. Es un juego sumamente interesante, porque más allá de los problemas típicos de gestión, como obtener recursos, también tienes que tener en cuenta la felicidad de tus castores. Ellos trabajan para ti, bien, pero a la vez tienes que ser capaz de preparar zonas de ocio para que los propios castores puedan descansar y ser felices para así planificar bien tu propia ciudad. En resumen, ellos cuidan de ti y tú de ellos, no como los gatos, que tú les entregas tu vida y ellos, en fin, que me voy por las ramas. Hay que planificar bien la ciudad, porque si los tienes apilados en sus casas, perderán tiempo acudiendo al trabajo, tiempo que podrían aprovechar para el ocio o para sus propias labores. Curiosamente, este problema de tiempo, al igual que el de la vivienda, puede ser un problema real. Estoy seguro de que mucha gente que estáis escuchando este vídeo, perdéis muchísimo tiempo de camino al propio trabajo. La fría lógica de una mente capitalista empujaría al jugador a enfocarse meramente en la productividad, dejando de lado el bienestar del castor. Trataría de que hubiera cada vez más mano de obra castoril para trabajar, pero llegados a un punto no sería viable, debido a que los recursos, al final, son limitados. Esto me ocurrió en una de mis primeras partidas, cuando la población creció por encima de los recursos, provocando que muchos se muriesen. Esto, en términos académicos, se llama crisis malthusiana. Básicamente, si la población crece sin control, pero los recursos no crecen en igual medida, se acaba creando una crisis y la población acaba muriendo por falta de estos. La conclusión fue clara, tenía que encontrar el equilibrio entre recursos y productividad. Otro juego que puede servir de ejemplo, pero claro, para mal, sería el Prison Architect. En este juego, tratamos de gestionar una prisión. Podemos optar por crear una prisión cómoda, donde los presos estén a gustito, y tengan cierto espacio vital con servicios como una biblioteca, una sala de juegos, o bueno, pues podemos tener pensamiento de tiburón, y hacinar a cientos de prisioneros en condiciones de dudosa moralidad a cambio de un suculento beneficio. Si hacemos lo primero, los presos tendrán mejores condiciones, vivirán más tranquilos, y a la larga, no tendrán tantos problemas. Pero esto provocará que los beneficios sean menores. Si decidimos hacerlo segundo, lo más probable es que acabes con una prisión donde se mezclarán diferentes bandas, generando más peleas y muertos, pero, oye, tendrás más dinero en caja, y podrás hacer la cárcel todavía más grande. Llegados a este punto diréis, pero, barbas, son solo videojuegos, y ¿sabéis qué? Es verdad. Pero a pesar de que en esa esencia es solo un videojuego, podemos usarlo para entender o predecir transformaciones en nuestra propia sociedad. La realidad es que en muchos aspectos los videojuegos son el reflejo de la sociedad, y es realmente importante entender esto, pues nos puede ayudar a predecir, entender e incluso reivindicar ciertas ideas, como que los recursos del planeta son limitados, o que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y en fin, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Pensáis en vuestros ciudadanos o habitantes cuando creáis un asentamiento en un videojuego? Déjamelo en los comentarios, y como siempre digo, si te ha gustado este tipo de vídeos, dale a like, suscríbete, ¿para qué? Para que podamos hacer más y mejor contenido.